Libro sagrado de los Gaya 3. Exilio En su nuevo hogar, los Gaya descubrieron la magia con la cual explicaban el mundo y concentrados en su poder olvidaron a su creador y dejaron de adorarle. Así que Pahankalama los olvidó a ellos y los abandonó. Durante el exilio de Dios, los Gaya encontraron la forma de llegar al mundo de los primigenios herejes y comerciaron con ellos por información, pero el poder que les daba la magia y la influencia corruptora de los primigenios herejes provocó desigualdades que hicieron sufrir a los miembros más débiles del pueblo elegido. Los poderosos estaban corruptos y acaparaban la riqueza mientras que el pueblo Gaya sufría. La magia los había corrompido. Solo se preocupaban por ellos mismos.